En el nombre del Señor. 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 Por mucho tiempo. Paquete el mundo. Y hoy testifico. El poder de Dios. No me avergüenzo. Del Evangelio. Porque me ofrece. Un galardón. No me avergüenzo. Del Evangelio. Porque me ofrece. Un galardón. Es el Señor. No me avergüenzo. Así que. Venga. Venimos el nombre. Es el Señor. Del Evangelio. No me avergüenzo. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Si no, también hay caídas más Por eso hermanos, vive adelante Que el enemigo no va a ganar Por eso hermanos, vive adelante Que el enemigo no va a ganar Gracias a Dios Hoy solo quiero servirte a grito En la alegría o en el sol Y en las riquezas de la pobreza Siempre alabarte a mi Señor Y en las riquezas de la pobreza Siempre alabarte a mi Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!